El abogado Luis Carlos Covarrubias dio a conocer detalles del encuentro que tendrán el día de hoy con el licenciado Marcos Antonio Valdés Corrales, secretario ejecutivo de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia. Esto con la finalidad de informar acerca de los avances del Nuevo Sistema de Justicia, lo que se tiene hasta el momento y lo que hace falta por hacer. El evento se llevará a cabo, dijo, en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores a las 11 de la mañana, con la presencia de abogados, estudiantes y sociedad civil. Yo sí creo que es importante que estemos enterados de cuáles son los avances y qué es lo que se tiene hasta el momento en cuanto a este tema. La temática va a ser la siguiente, se va a explicar la reestructuración y funciones actuales del órgano implementador de la reforma, los avances y retos para enfrentar, para transitar de la mejor manera al nuevo sistema de justicia penal y el régimen transitorio que establece el Código Procesor Penal, que se publicó este 7 de mayo. O sea, estamos ahora sí que nuevos y estamos estrenando nuestro nuevo Código de Procedimientos Penales. Por lo tanto, ya después de esto ya tenemos que empezar a trabajar y ya tenemos que difundir, ya vienen temas como la nueva infraestructura que se va a llevar a cabo, ya cambia la matrícula en las escuelas, por consiguiente. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Toc.